Te iré a buscar La forma de lavarte Bien, bien, bien ¡Venga! Me figaré Sin compasión Mi corazón Me deduce Para un barrio Te daré un amor Que ni se quiera Soy yo, tú y tú Un café Cargado para todo La noche va mucho mejor ¡Venga tu forma! Me enamoro de ti Me enamoro de ti De tu forma de ser En el brazo de piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Sin dudas ¿De quién se enamora? Me enamoro de ti De tu rechipo en ti Con tus brazos de piel Y tu pálido piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti En el azul del cielo tú Escribirás mi nombre cada día Yo me despiré de primavera llena de sonrisa Yo perdí un sueño de la noche Yo perdí un sueño de la noche Yo perdí un sueño de la noche Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de piel Y tu pálido piel Me enamoro de ti 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 Hasta el final Sí, venga para arriba Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de piel Y tus pálido piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Sin dudas Me enamoro de ti Me enamoro de ti Con tus ojos de piel Y tus pálido piel Me enamoro de ti Me enamoro de ti Y tu pálido piel